¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Bueno, último video del 2018. Aquí en la Ciudad de México son 8.25. En algunas otras partes ya está siendo medianoche, así que pues feliz fin de año e inicio de año a todos. Y el video de hoy es un video dedicado a que iniciemos 2019 con el pie derecho. Es un video dedicado a que te mires y te mires de verdad, te mires como nunca te has visto durante tu vida. Pero no solo un instante como la tarea que te dejé. No solo una hora de tomarte un té y estar en paz, no. Este es un video dedicado a que todo el 2019 sea un año de mirarte. El título del video primero, te invito a que seas egoísta. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que aprendas el arte del egoísmo, el arte del yo primero, ¿sí? Es muy difícil de repente, y ya lo hemos platicado, ya lo he puesto en otros videos, ¿no? Esta parte de la idea de si me veo yo por mí primero, ¿qué van a decir los demás? Todo el mundo opina, nadie le parece. Pero algo más importante es que si no te ves tú primero, no puedes ver a nadie. Es ridículo pensar que puedes ponerte a ti mismo de lado, a ti misma de lado, y que los demás van a tener este, la consideración para contigo. Quiero que vueltes a ver este año que termine el 2018. ¿Cuántas veces te pusiste primero? ¿Cuántas veces elegiste ser tú la prioridad? ¿Y cómo resultó? ¿Qué pasa cuando comúnmente ponías prioridad al otro? ¿Cómo resultó? Bueno, el ejercicio para empezar el 2019 con el pie derecho, que era lo que te voy a comentar hoy, es un ejercicio muy simple. Quiero que mires tu bienestar, tu cambio, tu sonrisa, tu necesidad. Quiero que te olvides por un momento, te olvides por un instante de que eres parte de un grupo y que pienses solamente en ti. No quiero decir que con eso te olvides de las normas sociales o de la gente, no. Pero sí quiero que por un momento te volvides a ver única y exclusivamente a ti en función de ti. Y que seas egoísta, que elijas algo en tu vida para ti, para tu bienestar, para tu crecimiento, únicamente tú, sin que importe nadie más. Si a los demás no les parece, qué mal. Acuérdate, la regla es, si lo que decido hacer me hace bien a mí y no le hace daño a nadie más, lo hago. Me hace bien a mí y le hace bien a otro, lo hago. Me hace bien a mí pero daña a alguien más, no lo hago. Si no me hace bien a mí pero tampoco me daña y le hace bien a otro, puedo hacerlo. Pero si no me hace bien a mí y le da a otro, no lo hago. Si no me hace bien a mí y no le hace bien a otro, no lo hago. ¿Por qué? Porque finalmente es la manera en la que puedes medir el impacto de tus acciones. Caray, si cuidas de tu persona, aunque vivas en una, vamos a ponerlo así, vives en una familia de personas muy clásico de América Latina, de México, que nos dedicamos todo y todo lo manejamos por la comida. Vas a ver a una persona en su casa y es el pancito dulce o la comida como tal, la cena, todo está envuelto en comida y tu plan por salud, por vanidad, por lo que tú gustes y mandes, tu plan es bajar de peso. Pues si llegas a la hora de la comida y te ofrecen que comas y además te sirven basto, pues tú nomás te comes lo que te tienes que comer y dejas lo demás, aunque sea una grosería. Ni modo. Pero también tienes que ponerte primero. La gente se muere por no ponerse primero, por no cuidar, por no abrir la conciencia a mirarse. Te invito a que seas egoísta. Te invito a que comiences a ahorrar a partir de hoy mismo, de mañana mismo, primero de enero hablo, 50 pesos a la semana, 50 pesos diarios, lo que puedas ahorrar para darte un gusto a ti, para darte un gusto total y absolutamente personal. No es un ahorro para si se ocurre una emergencia y la familia necesita. No. Es un ahorro para tu placer, para tu gusto. ¿Sí me explico? Yo te voy a dar un ejemplo personal. Yo de hecho justamente acabo de empezar esta semana con un ahorro de 250 pesos a la semana. No va a ser mucho. ¿Pero por qué? Porque el próximo diciembre tengo planeado irme a una excursión y ese dinero va a ser parte de lo que va a pagar mi lugar para la excursión. Es para mí y no me importa si mi mujer puede ir, si a mis papás les parece, si la mascota no quiere. No me importa. Es un ahorro que voy a hacer todo el año constante y sonante para mí. Te invito a que hagas lo mismo. Pero así como te estoy hablando de dinero, quiero que ahorres energía. Corta las relaciones tóxicas y enfermizas. Corta con esa gente que no te da, sino que te quita. No la necesitas. El miedo, la costumbre te impide moverte. Pero es momento de ir, ir por tu vida, ir por ti. El tiempo pasa. Ya se fue otro año más. Y así como estamos empezando hoy en un abrir y cerrar de ojos estoy haciéndote el video de fin de año de 2019. ¿Qué estás esperando? ¿Qué quieres que pase con tu vida? ¿Que simplemente pase el tiempo? ¿Que simplemente las cosas dejen de existir porque tú no fuiste por ellas? Acuérdate que el mundo es el temerario. El mundo es el arrojado. El mundo es de quien tiene el valor de ir por lo que desea. Todas las personas exitosas, todas las personas que han conquistado, que han tenido imperios que son millonarios, que son famosos, es porque se atrevieron. Rompieron con el que dirán, rompieron con sus miedos, rompieron con todo lo que tú quieras y fueron por lo que soñaban. Todas las grandes historias tienen ese contexto. Claro, habrá personas que nacieron en bandeja de plata, como decimos aquí en México, ¿no? Herederos, hijos de millonarios y demás. Y aún así, para destacar, tienen que ir y romperla. Tienen que ir y hacer. Así que, ¿qué más te puedo decir yo para cerrar este año? Tu ejercicio es ser egoísta en el buen sentido de la idea. ¿Sí? Tu ejercicio es ver por ti primero. Ponerte este año completamente como tu prioridad. Porque si te pones como tu prioridad, entonces puedes poner a toda tu familia después y darles abundantemente desde el amor, desde la abundancia, desde la plenitud y sobre todo desde la certeza de que ese es el camino para hacerlo. Te dejo un abrazo enorme, lleno verdaderamente de mis mejores deseos para ti, para tus seres queridos, pero sobre todo con un pensamiento muy claro. Te deseo que el 2019 sea el año donde abras los ojos para ir por lo que soñaste. Por lo que soñaste cuando eras pequeño, mientras jugabas de niño, de niña, mientras estabas estudiando. Te invito y te deseo que este 2019 sea el año en que abras los ojos, te sacudas el polvo y vayas por tus sueños. Y te rompas auténticamente la madre para conseguirlo. ¿Sí? Olvídate por un momento de tus miedos. ¿Qué pasaría si pudieras ir por lo que sueñas? Esa es tu tarea. Te mando un abrazo nuevamente. Mis mejores deseos para ti y para los tuyos. Nos vemos el próximo año. Que el año que viene sea un año de 365 oportunidades para que vayas por lo que quieres. Acuérdate, el que no se mueve se muere y se nos murió otro año. Nos estamos viendo, estamos en contacto. Agradezco a todos los que me escriben cotidianamente. Háganse presentes y de verdad, de verdad, gracias por estar. Ha sido un placer. Feliz año.